Hay algo perverso en la mente de Pedro Sánchez, hay algo que creo que no se le escapa a nadie. En el fondo es un personaje que desde un análisis psicológico merecería una serie entera. Recordemos de dónde sale, recordemos ese momento en el que es denostado por su propio partido. Oye, hay que tener un par de agallas, hay que creer mucho en uno mismo, hay que tener aquí metido algo en la cabeza de obsesivo compulsivo para cogerse un coche en contra de todo el mundo en la soledad más absoluta, cogerse su coche, tirarse a la carretera. Y mitir de diputados. Por supuesto. Y con el dinero de su suegro, con el dinero de su suegro, el que se ha ganado en las saunas, Adán, es irse a reconquistar por las carreteras de España. O sea, usted, independientemente de lo que ideológicamente parezca... Hay que tener mucho dinero en la cuenta corriente para meterse. Mucho dinero. Por supuesto. Si tienes que ganarte el jornal, no te metes en esas aventuras. No todo español puede renunciar a su trabajo de ocho horas por ir en busca de un sueño, naturalmente. Pero reconozcamos que, desde luego, psicológicamente es un tío de una enorme fortaleza. Aparte de que haya ahí un dinero que no todo el mundo naturalmente se puede permitir.